No sé si fue capricho de Xiaomi o fue una conspiración de las grandes marcas para no dejar llegar la versión global de este equipo al mercado. Lo que sí sé es que este Xiaomi Mi 8 SE es uno de los mejores equipos gama media que he probado. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Porque no tiene una versión global y no tiene banda B4, pero da la casualidad de que ya en la tienda de Hong Kong Goldway y en AliExpress lo están vendiendo con la ROM EU instalada. Entonces de esta manera ya cuenta con multidiomas, ya tenemos idioma español y esto hace que el equipo sin duda alguna se ponga interesante, valga la pena. Además de ello, bueno, está en un precio bastante accesible, está rayando los 5 mil pesos, alrededor de unos 260 dólares más o menos, entonces se pone interesante el asunto. El equipo me llega en alrededor de 7 días después de la compra, no pagué ni un solo peso de impuestos y genial en ese aspecto. Pues bien, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este producto. Listo amigos, aquí está la caja color blanco, tenemos el 8 en diferentes colores, va de un naranja, un amarillo, un morado, del morado azul y tenemos la leyenda SE. Este equipo es el que trae la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. Recordarles que este dispositivo no cuenta con ampliación vía micro SD, por lo que será el total de almacenamiento con el que contará este dispositivo. Quitamos la caja y de entrada, bueno, el vendedor nos incluye una pequeña funda en plástico, que esto, como les he dicho, realmente no sirve para nada, se rayan rapidísimo. Además de ello, tenemos un sobre al principio, en el cual tienen unas letras chinas, no sé qué diga, la verdad. Y vamos a ver qué supongo que trae adentro, manuales y una funda en silicón. Sí, efectivamente traemos manuales, aquí están los manuales. Vienen completamente en chino, no los vamos a leer. Lo que nos interesa, pues aquí está, que solamente tenemos acceso a dos nano silicones. Además de ello, bueno, ya nos pudimos dar cuenta que tenemos un cartoncillo con adaptador de jack de 3.5. En este caso, no contamos con jack de 3.5 en el equipo, por eso nos incluyen esto. Y además tenemos la herramienta para abrir la bandeja de los nano SIM. La funda en silicón, es silicón transparente, la vamos a sacar de aquí para poder observarla. Aquí está, como siempre, bueno, les calza perfectamente. Y como en la mayoría de las fundas de este estilo, dice Designed by Me. Vamos a poner eso por un costado. Y tenemos a la estrella de esto. Viene el equipo, la verdad que creí yo que era un equipo más grande. Cuando abrí la caja, me di cuenta de que era un equipo pequeño realmente, bastante contenido. Me gustó muchísimo porque yo soy amante de los equipos así, pequeños. No me gustan los equipos tan grandes. Y creo que está bastante bien conseguido. Lo vamos a poner por un costado para poder ver qué más trae la caja. Obviamente tenemos cargador tipo chino, que en algunos países de Latinoamérica funciona perfectamente. Ya me aclararon que lo de los agujeritos que tienen los de aquí de México, es para que se sostenga mejor y que no se salga de donde va conectado. Pero que no hace diferencia el que los tenga o no. Así que perfecto. Y además de ello, bueno, el cable de carga que supongo será tipo C. Y sí, aquí está, cable de carga tipo C. Además de ello, dentro de la caja absolutamente nada, es todo lo que viene por aquí. Vamos a hacer todo para un costado, para poder observar mejor el dispositivo. Bien amigos, aquí está el equipo. Ya le he quitado la calca trasera y la que traía en la parte del frente. Y lo que más destaca es ese reflejante que trae el equipo. La verdad que el acabado está muy bonito. Yo tengo esta versión en color azul que me llegó y está increíble. La verdad que me encanta. Y sobre todo las dimensiones del equipo. Creo que están súper bien los equipos así, que no todos los equipos sean ya tan gigantes. A mí me encanta este tipo de dimensiones que son mucho más cómodos de llevar en el día a día. Vamos a encender el equipo y en lo que enciende te platico acerca de las características del mismo. Contamos con una diagonal de pantalla de 5,88 pulgadas en resolución Full HD+. Además de ello, cristal 2.5D. Y tenemos al frente un pequeño notch que nos aloja una cámara de 20 megapíxeles. Y supongo yo que tendrá además de eso un flash frontal físico. Ahí se alcanza a ver, supongo que eso será. Del lado derecho contamos con botón de subir y bajar volumen y encendido y apagado. El frame es en aluminio, se siente fresco y trae ese acabado metálico que se ve muy bonito. En la parte de arriba dos bandas para mejorar la recepción. Y me encanta que incluya todavía el infrarrojo en la parte alta, lo que significa que este equipo nos servirá para controlar la televisión. En la parte de atrás cubierta en cristal que se ve increíble, súper reflejante. Una cámara dual de 12 más 5 megapíxeles. Lector de huella y logotipo de Xiaomi en la parte baja. Del lado izquierdo tenemos slot para dos nano SIM. No hay acceso a una micro SD, así que el almacenamiento de este equipo será únicamente de 64 GB. En la parte de abajo contamos con conector de carga tipo C, doble ranura de bocina, bocina de este lado y micrófono de este otro. Bandas en plástico para mejorar la recepción. Y prácticamente ese es el dispositivo. Amigos, ese fue el desempaquetado de este Xiaomi Mi 8 SE. La verdad que yo me resistía demasiado para tenerlo en el canal. Creía yo que no era una buena compra por el hecho de no tener versión global. Sin embargo, el hecho de contar ya con un equipo que viene cargado con la ROM EU, te ahorras por lo menos esos pasos. Hay gente que no le sabe mucho a este cambio de ROM y todo este rollo. Entonces, no es recomendable. Pero si ya la tienda te lo ofrece de esta manera, creo que vale la pena. Ojo, les comento que en cuanto a lo que son las bandas, como les comentaba, solamente trae banda B5 y banda B7. Porque en gran parte de la mayoría de la República Mexicana y algunos países de Latinoamérica no funcionará el 4G. Tengan mucho en cuenta eso. Es un equipo que trae un procesador Snapdragon 710. Llamó mucho la atención por eso. Se dice que el desempeño del dispositivo es muy bueno. Ya lo probaré y les diré en la segunda parte de este video qué tal me fue con ese asunto. Creo yo que vale la pena de repente probar equipos como estos. Yo en lo personal sí prefiero versiones globales. Si traigo versiones chinas al canal es por tenerlas rápido para ustedes que la puedan observar. Pero siempre les hago énfasis en ese asunto. En que esperen a versiones globales. Aquí podemos ver el hermoso color azul que tiene este equipo. Sin duda alguna se destaca muchísimo. Se siente súper premium. Y bien, ya veremos después de una semana qué tal nos va con este Xiaomi Mi 8 SE. Bien amigos, aquí en Reviews MX el tiempo pasa rápido. Así que vámonos a la segunda parte de este video. Bien amigos, ha pasado ya el tiempo suficiente en el cual probé este dispositivo Xiaomi Mi 8 SE. Y les puedo contar qué tal me fue y si realmente vale la pena o no comprar este dispositivo. Una cosa que me encantó de este dispositivo es el lector de huella. Funciona rapidísimo. Y cuando digo rapidísimo es rapidísimo. Hace su trabajo súper bien. Creo que es una cosa a destacar muchísimo. Aunque de repente sabemos que en Xiaomi es algo que se vuelve cotidiano. El hecho de que un lector de huella funcione muy bien. En este caso me encantó. En cuanto a lo que es el lector facial. Lo hace de buena manera. Muy rápido también. Y en condiciones de baja luz. Logra hacer el desbloqueo sin problema alguno. En ese aspecto me encantó el dispositivo. Además de ello, bueno, pues tenemos una diagonal de pantalla de 5,88 pulgadas. El equipo no es para nada gigante. Creo que las dimensiones son muy agradables en mano. Creo que de repente sí tiende a ser un poquito más cuadrado de lo que a mí me gustan los equipos. Pero creo que te acostumbras a eso. El notch igual es un poquito más alargado y pronunciado que lo que son ya los notch hoy en día. Pero fuera de eso creo que la pantalla cumple perfectamente. En cuanto a niveles de brillo bastante buena. En cuanto a brillo bajo también. En exterior se ve perfectamente la pantalla. No tuve problema alguno. Y creo que en general la pantalla hace su función correctamente. En cuanto a lo que es reproducción de video, creo que en YouTube va perfectamente. Se ve muy bonito. Obviamente tenemos una diagonal de pantalla un poquito más recortada que lo que se está presentando actualmente. Pero para aquellas personas que les gustan los equipos de dimensiones pequeñas, cumplirá perfectamente. Tenemos una pantalla panorámica que se ve muy bonito. Y que además tiene un sonido bastante bueno. Y que va muy a la par de lo que nos entrega visualmente. Este equipo creo que es muy completo en ese aspecto. Logra que tanto videos en YouTube como material multimedia sean bastante disfrutables en esta pantalla. Por lo menos a mí me pareció de esta manera. Además de esto, bueno, pues el apartado que más me gusta a mí que es el de videojuegos. Probé Pug Mobile. Me fue genial. Pero noté una cosa. Creo que en gráficos altos, a frames altos, el equipo llega a tener algo de lag. Por lo que recomiendo que no se juegue al máximo. Si lo ponemos un poquito más abajo de lo que es el máximo que nos da este equipo, logra buen resultado. Tiene una pantalla que se ve muy bien. Creo que en dimensiones también se disfruta. Y al tener un buen volumen en bocinas, logra una experiencia de usuario bastante buena. Creo que Pug Mobile lo disfruté muchísimo jugando. Aquí pueden ver ustedes al ángel jugando también. Y es una de las cosas que más me gusta hacer con los equipos. Meterme, jugar y disfrutar de un buen rato. En cuanto a lo que es el calentamiento, sí calienta después de un cierto rato. Estoy hablando de una tercera partida, por ejemplo, en la cual jugaste casi completa. Te mataron, vuelves a comenzar y de la misma manera o ganas una y vuelves a ganar otra. Creo que sí llega a calentar un poquito, sobre todo teniéndolo gráficos máximos. Si lo ponemos en gráficos medios, funciona perfectamente y te puedes aventar hasta unas dos horas jugando con él. Sin que se sienta demasiado caliente. Ojo, sin que se sienta demasiado caliente. No significa que no caliente, sino que no llega a calentar a un nivel que sea muy molesto. Sobre todo apoyándonos con la funda de silicón. En cuanto a lo que es la cámara fotográfica, ambas cámaras me entregan un excelente resultado. Tanto la cámara frontal como la cámara trasera creo que logran ser bastante buenas. La frontal está ayudada de un flash físico. El cual en condiciones de baja luz logra que tengamos fotografías de muy buena calidad. Obviamente si es demasiado oscuro el ambiente, logra meter granillo de color. No se puede pedir más allá o inclusive salir un poquito sobreexpuesta la fotografía. Pero en condiciones adecuadas lo toma perfectamente. Tiene buen detalle. Para mi gusto hay que quitarle el modo belleza para que se vean al 100% su resolución. Creo que es la cámara frontal bastante destacable. Recordar que esa cámara frontal tiene una resolución de 20 megapíxeles. La cámara trasera tenemos una dual de 12 más 5 megapíxeles que lo hace increíblemente bien. En cuanto a lo que es la cámara trasera, las fotografías salen bastante bien. Al igual que los videos. Logra una excelente calidad de video, una excelente calidad de fotografía. Aquí van a ir viendo ustedes las fotografías que logré con este dispositivo. En la cual acercando demasiado, haciendo efecto ok todo esto. Logra resultados muy buenos. Creo que es algo a destacar sin duda alguna. Para este tipo de equipos que se encuentran en la gama media. Que tengan cámaras fotográficas a este nivel. Y bien, se estarán preguntando que tal toma video este equipo. Pues no se lo pregunten más y vámonos a ver un video tomado. Tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera de este Xiaomi Mi 8 SE. ¡Vamos! Bien amigos, si estamos probando la cámara trasera del Xiaomi Mi 8 SE. Es a 1080p hasta 30 frames por segundo. El equipo tiene capacidad de grabar a 4K, 30 frames. Pero no grabo en esa resolución. No me gusta grabar en esa resolución. Porque quedan demasiado pesados los videos. Aquí como pueden ver, está bastante nublado. Nos tocó grabar hoy día viernes. Hoy estrenamos este video. Y nos tocó grabar con este clima. Si ven un poquito pálido el video, es por esa razón. En cuanto a estabilidad de video, creo que lo hace bastante bien. Ahí al fondo está el ángel. Estamos grabando las últimas tomas. Para ya poder subir este video. Vámonos a checar la cámara frontal de este equipo. Bien amigos, si estamos grabando con la cámara frontal del Xiaomi Mi 8 SE. Es a 1080p a 30 frames por segundo. Creo que lo hace bastante bien. A pesar de que el día de hoy está muy nublado. Inclusive está lloviendo. Ahí está el ángel atrás. Saludos. Vamos a caminar un poquito más para ver la estabilidad de este equipo. Es una cámara frontal. Obviamente la estabilidad es un poco menor a la cámara trasera. Pero lo hace de buena manera. Aquí vamos a girar un poquito. Y bueno, pues ahí está. Bien, vámonos de regreso al estudio. Y bien amigos, aquí pudimos ver el resultado de la cámara trasera y la cámara frontal. Y no les miento, ustedes dieron por ustedes mismos tal cual el resultado que logra este equipo. Sin duda alguna, excelente en cuanto a toma de video este Xiaomi Mi 8 SE. Y bien amigos, en el apartado de batería, ¿qué les puedo decir? 3,120 miliamperios. Bastante bien optimizados. Me dio alrededor de unas 36 horas de uso continuo. Obviamente con horas de sueño. Siempre hago énfasis en eso. Pero bastante bien. En cuanto a horas de pantalla, tuve 7 horas y media aproximadamente. Esto hablando de que estuve utilizándolo con videojuegos. Es importante también tomar en cuenta eso. No es lo mismo las horas de pantalla que haces en otras actividades que cuando juegas algún videojuego. Obviamente el desempeño con videojuego hace que el procesador trabaje más y que la batería vaya drenando un poquito más rápido. Sin embargo, fue bastante bueno. En el día a día me quedó sobrado completamente. Llegaba al término de día con un 30% de batería y me pareció bastante buena. La carga completa de esta batería de 0 a 100 estando completamente apagado fue en alrededor de 2 horas aproximadamente. Y bien amigos, en el apartado de conectividad, ¿qué les puedo decir? Ya les comenté por ahí un poquito acerca de ello. El equipo no cuenta con banda B4. Piénsenlo bien si lo van a adquirir. Si no es importante para ustedes tener 4G y tienen algo de uso de Wi-Fi en casa, en oficina y realmente el uso de datos no es muy amplio, pues creo que sí vale la pena. Sin embargo, si tienen mucho uso de datos en los cuales ven videos, suben videos o hacen algo de este estilo, pues sería recomendable que buscaran alguna otra opción que tuviera una mejor conectividad. Aquí en Tepic Nayarit, a mí, si tú estás viendo este video y eres de Tepic Nayarit, no tendrás problema. El equipo trae 4.5G, funciona increíble, es súper rápido el internet. Y en ese aspecto, bueno, pues estamos privilegiados aquí en Nayarit al tener la banda B7 corriendo por Telcel. Voy a hacer próximamente un catálogo en el cual les voy a pedir su ayuda para que podamos ir determinando qué bandas corren en cada uno de los estados, para que podamos tener ese catálogo a la mano para nosotros y que puedas saber tú si realmente corre banda B4, banda B5 o banda B7 en tu estado o en tu país. Y bien, amigos, ¿qué les puedo decir ya a manera de resumen de este Xiaomi Mi 8 SE? Sin duda alguna, me resistí muchísimo al traerlo por el detalle de no tener la versión global. Pero al momento de que me di cuenta que Hong Kong Old Way estaba enviando ya con la ROM EU instalada, dije, bueno, pues vamos a traerlo, vamos a mostrarlo. Quiero hacer énfasis en un punto muy importante. A mí me alcanzaron a mandar todavía un equipo con una ROM que no era la adecuada. Me mandaron con una Custom ROM, que le llaman, que no tiene actualización, pero estoy trabajando ya en cambiarla. Ahorita en este momento traigo ya la ROM original china, lo traigo en inglés utilizándolo, porque después de esto voy a hacer nuevamente la carga de la ROM EU. Este detalle fue porque todavía les quedaba por ahí algunos equipos con este tipo de ROM. Y se equivocaron, me lo mandaron, ya platicé con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? Fue un error contigo, pero sí, efectivamente estamos mandando ya con esa ROM EU. Es importante que le digas a tus suscriptores que si lo van a pedir y les interesa comprarlo, nos pongan en un mensaje que lo quieren con la ROM EU, me dijo, para asegurarnos que vaya de esa manera. Entonces sí tengan mucho cuidado, si lo van a encargar, pues háganlo de esta forma. El equipo, aún así con la ROM china que trae instalada, con la cual lo he estado probando, va genial, no me quejo. La verdad que el hecho de que venga en inglés para mí no hay ningún problema, lo puedo llevar sin detalle alguno. Además de eso, bueno, pues el descargar las cosas, lo que es la Play Store y todo eso también, pues es bastante fácil. A lo mejor sí tardas un ratito en hacerlo, pero una vez que lo logras funciona como un equipo común, normal, tal cual. Bien, fuera de eso, en cuanto a desempeño, me encantó. En cuanto a tamaño también, el tamaño es bastante agradable, creo que pocos equipos se hacen ya con estas dimensiones. Deberían devolver un poquito a la gente que nos gustan equipos así, de tamaño más contenido y no tanto equipos tan gigantescos. Yo en mi día a día utilizo una Note 9 que es gigantesco, es bastante molesto cargar con un equipo tan grande, pero yo lo hago porque es mi cámara de video. En ese momento estoy grabando aquí con la Note. Aquí vamos a ver, vamos a, ahí está la Note, es con lo que yo grabo este canal, es con un equipo celular. Y por eso la utilizo, porque la verdad que la calidad que me da de video es muy alta, entonces esa es mi cámara de video. Sin embargo, un equipo así se disfruta en cuanto a dimensiones, en cuanto a peso, es bastante ligero y me encantó muchísimo utilizarlo. Si estás interesado en un buen equipo, con un buen rendimiento, con buena cámara, con buen diseño, sin duda alguna Xiaomi Mi 8 SE es una buena opción. Obviamente tienes que tener en cuenta que no tiene una ROM global oficial y tampoco tiene banda B4, entonces toma mucho en cuenta eso. Yo sé que hay muchísima gente en México utilizando este equipo y que no me dejará mentir que el equipo va súper genial. Si comparo el rendimiento que tiene este equipo con Xiaomi Mi 8 Lite, creo que este equipo sí se deja ir más allá que Mi 8 Lite. Pues bien amigos, recordarles que estoy en Facebook, que estoy en Instagram, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, más fácilmente es traer equipos y mostrártelos aquí en este canal que es tu comunidad. Pues bien amigos, no me queda más que recordarles que mi nombre es Boyo González, que esto es Reviews MX. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!